bienvenidos a este su programa plus tv su programa turístico de la zona norte hoy tenemos un invitado muy especial y es una persona un joven emprendedor que se ha ganado el respeto y la admiración de todos en su comunidad así que vamos a presentar a todos ustedes el día de hoy a freddy cruz candidato a alcalde por la junta distrital de cabarete bienvenido freddy a plus tv buenas noches andreini feliz y contento de poder estar aquí que bueno que bueno freddy hoy vamos a compartir un poquito con nuestro público acerca de tu candidatura pero también acerca de freddy como persona cuéntanos quién es freddy cruz freddy cruz es una persona común y corriente una persona sencilla siempre preocupado en lo que es la necesidad de cabarete en su distrito siempre preocupado en el desarrollo y el bienestar de su distrito cabarete cuéntanos acerca de tu vida como emprendedor como empresario cómo ha sido ese trayecto para ti y qué tan importante ha sido lo que has logrado hasta el día de hoy bueno primeramente en mi proyecto siempre invoco a dios que es el guía de mi proyecto cuando voy a emprender un proyecto pongo a dios adelante entonces en la vida empresarial hemos sido una persona joven bastante éxito con bastante éxito pero eso se lo debemos al todo sobre todo poderoso que es dios y el pueblo de cabarete que siempre me apoya que bien veo que eres una persona bastante creyente cuéntame qué tan importante es la familia para esto bueno andreini yo nací en una familia católica inculcada en los buenos valores la familia es el motor que impulsa a un hombre al desarrollo en valores cuando tú crees en ti en tu familia tú puedes seguir por el camino del bien y cuéntanos freddy tienes hijos tienes esposa freddy es un hombre de hogar bueno si tengo dos hijas y soy un hombre casado un hombre de dios y un hombre de la familia excelente y que te llevo a ti a querer participar activamente en la política bueno siempre me he visto involucrado en lo que son las actividades del distrito de cabarete siempre estado ahí apoyándolo de afuera dándole la mano a esas personas que siempre me necesitan siendo una persona inculcada en valores aportando ese granito de arena siempre te motivó a querer participar en la política a la política a querer ser síndico a crecer alcalde del distrito municipal de cabarete siempre yo he querido hacer más y creo que desde adentro podemos hacer más que desde afuera como empresario puedo aportar una parte pero de adentro puedo aportar más para el crecimiento de mi distrito cabarete eres una persona oriunda de cabarete verdad freddy cuéntanos un poco cuál sería la propuesta que tienes tú para el crecimiento y el desarrollo del distrito de cabarete bueno lo primero es andré y ni que nosotros tenemos un plan de trabajo bien amplio para el desarrollo de cabarete y en ello está un centro de atención primaria para el distrito de cabarete en la construcción de un parque un plan que tenemos para mejorar la calidad de la limpieza del distrito entonces un sinnúmero de propuestas que si empezamos a decirla no terminamos pero esas son unas de la de la propuesta con más prioridad de nosotros llegar al ayuntamiento un centro de importe en cabarete dentro de tu propuesta qué tienes tú para la juventud de este distrito yo como joven emprendedor voy a desde el ayuntamiento voy a darle oportunidad a la juventud para que crezcan decíamos que los jóvenes de cabarete lo que necesitan es apoyo y una mano amiga que los impulse a lograr sus objetivos tenemos jóvenes bastante valiosos en este distrito y que necesitan ese empujo o sea que tú estarás ahí para apoyar voy a estar ahí como siempre lo estado dándole la mano apoyándolo e impulsándolo para que se vuelvan jóvenes emprendedores y de valores pues ya que te veo tan empoderado me gustaría que des un mensaje a toda esa juventud que te sigue y también a todo el pueblo la comunidad del distrito de cabarete a los jóvenes de cabarete lo invito a prepararse porque vienen nuevas oportunidades para cabarete nuevos proyectos que van a traer desarrollo vamos a prepararnos para cuando esa oportunidad llegue nosotros estemos ahí presentes que desde el ayuntamiento ustedes van a tener un síndico que le va de la mano frey sabemos que cabarete tiene un largo tiempo sin ver ni siquiera un pequeño cambio en lo que es el centro en lo que es la infraestructura sabemos que tenemos muchas carencias un pueblo turístico que no tiene aceras que por más de 20 años no se ha invertido absolutamente nada en lo que es la belleza del centro de cabarete cuéntame dentro de tus planes tú contemplas esa parte que es tan importante si mira andrea el centro de cabarete es el corazón yo diría de cabarete yo diría el corazón de cabarete nosotros tenemos un plan de trabajo donde vamos a empezar con la limpieza eliminar todos los potes de que están podrido en la calle vamos a empezar a construir una acera donde los turistas y nuestros municipios puedan caminar por aceras y contenidos construidas por el ayuntamiento para nosotros cumplir con esa promesa y ese sueño que es de que cabarete avance y una parte muy importante que no se nos pueden quedar es que todos esos inversionistas que estén interesados en invertir aquí en el distrito municipal de cabarete tendrán una persona que habla idiomas en el ayuntamiento verdad claro tres idiomas es muy importante de que una persona una persona que dirija un destino turístico pueda manejar también idiomas cuáles son los idiomas que tú manejas hablo inglés francés y alemán y español bueno ahí está bueno pues gracias por acompañarnos tú sabes que este programa es tuyo estaremos aquí con las puertas abiertas cada vez que quieras comunicarte con todos nuestros televidentes gracias y gracias nuevamente pues esta fue la participación del candidato para la alcaldía de la junta distrital de cabarete recuerden que estamos prestos y dispuestos este programa es de todos ustedes y aquí estamos para recibir las propuestas de cada uno de los candidatos de nuestro municipio gracias por ver el video